Con este bello porrito que te canto en tu ventana Te saludo cariñito Ay, escúchame este lamento antes que lo lleve el viento Escúchalo mi amorcito Ay, hoy que es tu cumpleaños muñequita de mi vida Yo mucho te felicito Ay, de regalo yo te traigo guardadito Entre mi pecho y todo mi corazoncito Porque soy muy pobre yo Recíbelo por favor Este pobre corazon solo es para ti, mi amor Porque soy muy pobre yo Recíbelo por favor Este pobre corazon solo es para ti, mi amor Ay, mi amor, feliz cumpleaños vida mía Ay, con este bello porrito que te canto en tu ventana Te saludo cariñito Ay, escúchame este lamento antes que lo lleve el viento Escúchalo mi amorcito Ay, hoy que es tu cumpleaños muñequita de mi vida Yo mucho te felicito Ay, de regalo yo te traigo guardadito Entre mi pecho y todo mi corazoncito Porque soy muy pobre yo Recíbelo por favor Este pobre corazon solo es para ti, mi amor Porque soy muy pobre yo Recíbelo por favor Este pobre corazon solo es para ti, mi amor Ay, mi amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!